El equipo de fútbol chileno Colo Colo y el River Play argentino van a enfrentarse en el estadio municipal de Buenos Aires. El conjunto trasandino está integrado casi en su totalidad por jugadores que representaron a Chile en el último campeonato suramericano donde los argentinos quedaron campeones. En este encuentro se depara la oportunidad de ver de nuevo a los dos onces frente a frente. Algunos penaltis son tirados deliberadamente fuera. Los bonaerenses animan a los suyos. El dominio argentino es evidente. En el equipo chileno sobresale la buena actuación del portero Scuti. En el segundo tiempo el River Play acentúa su dominio y el partido termina con el resultado de 4-0 a favor de la Argentina, conseguidos por Sibori y Méndez.